Dice que no se acuerda la noche que hemos pasado juntos Que ella ya me olvidó, que salió a bailar y solo tomó de más Que no la vuelva a llamar, no, 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 no Yo no la puedo olvidar, no, 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 no Yo no la puedo olvidar Y con más amor, yo soy Diego Río Que no siente nada y nada va a pasar Que solo me olvida y yo no puedo más Que fue una noche de alcohol, que pasa que no solo fuese amor Yo no la puedo olvidar, no, 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 no Yo no la puedo olvidar, no, 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 no Yo no la puedo olvidar Dice que no se acuerda la noche que hemos pasado juntos Que ella ya me olvidó Que salió a bailar y solo tomó de más Que no la vuelva a llamar Que ella sufrió mucho y no quiere llorar Que su corazón renunció para amar Que ya no quiere saber más de amor Que lastimaron a su corazón Dame una oportunidad No, 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 no Yo no la puedo olvidar No, 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 no Yo no la puedo olvidar No, 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 no Yo no la puedo olvidar No, 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 no Yo no la puedo olvidar